Hola, hola muchachos, bienvenidos a este directo, gracias por estar aquí, ustedes los que me están apoyando aquí en la sala de miembros Muchas gracias, verdad muchachos, se los agradezco muchísimo, porque ustedes han confiado en mí, han confiado en el canal Entonces, vamos ahorita a hacer a Kid Buu, sí, vamos a hacer a Kid Buu, porque estamos en la saga de los villanos Estamos en la saga de los villanos de Dragon Ball Z, entonces vamos a hacer a Kid Buu Dice David, este, carita con lengua, hola bro, hola, gracias por estar aquí 898, JBL, hola, hola Caio, gracias por estar aquí Hola bro, dice, no pude leer bien, ¿qué onda mis dibujos? Emanuel, David, con una carita feliz, hola Capo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Recién llegando de trabajar y vamos a dibujar a Kid Buu ahorita, con unas canciones de Naruto, creo que si las están escuchando, ¿no? Hola David, gracias por estar aquí, ¿cómo vamos Manuel? ¿cómo vamos? ¿todo bien? Todo bien, gracias por estar aquí, vamos a dibujar a Kid Buu, dice Luis Ramírez 58455, hola, hola Luis, gracias por estar aquí ¿Me recuerdas del dibujo de Freezer? Joshua, creo que sí Joshua, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, estoy súper cansado, pero bien, bien, todo bien Entonces muchachos, hola Diego, Gerardo, Gerard, Gerard, gracias por estar aquí ¿Cómo están ustedes? ¿de qué país son? ¿de qué ciudad me escriben, por cierto? ¿De qué ciudad están ubicados? Antes de comenzar el directo, como ya saben, es un círculo, una cruz, que tiene que ser muy simétrica Tratando de que este lado sea igual a esta, para que nos salga el dibujo mucho, muchísimo mejor Sí, Tijuana, ¿tijuana? ¿dónde queda eso? ¿en México? Creo que es Tijuana la he oído bastantes veces en películas, la ciudad de Tijuana Soy de Colombia, Remedios Antioquia, 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 perdón Antioquia, este, esa ciudad la conozco por la serie Pablo Escobar, pero nunca he ido a Colombia ¿Qué dibujo vas a hacer? Por cierto, soy de Chile Voy a hacer a Kid Bu Voy a hacer a Kid Bu, a este Kid Bu, al último que pelea con el Goku Super Saiyan 3 Al que lo matan con la Genkidama A ese vamos a hacer ahorita ¿Ok? A ese vamos a hacer ahorita Listo muchachos, comencemos ya, para que no se haga tan tarde Primero ustedes ya saben que comenzamos con un círculo, la cruz, ya Y luego partimos ahora de acá, ¿sí? Partimos ahora de acá En este caso nuestra curva no va a ser tan inclinada como los anteriores dibujos Sino que vamos a hacerlo un poco más recto, ¿sí? Un poco más recto Ahí Ya, un poco más recto, ¿sí? Un poco más recto Ya, nada más Ahora, con la regla, ¿sí? Con la regla vamos a ubicarnos, así Y a poner lo mismo Del lado izquierdo De izquierda, acá, la derecha ¿Para qué? Para hacer el dibujo muchísimo, muchísimo Mejor y más simétrico, ¿ok? Ahí está Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra mandíbula Nuestra barbilla Que es muy circular, la de este Majin Bu La de este Kid Bu, que prácticamente es un niño Y es una mandíbula y barbilla muy circular Así que, y no tan abajo Como los personajes mayores de Dragon Ball Si, solo es eso Y ahí está ya nuestra mandíbula de nuestro Kid Bu ¿Sí? Nada más, muchachos Absolutamente nada más Dice, Laura, llegué tarde No, recién vamos a comenzar Porque, bueno, recién llevamos la cara Vamos a hacer a Kid Bu ¿Sí? Luego de eso, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestras líneas verticales ¿Sí? Nuestras líneas verticales Para hacer Para tener referencias a nuestros ojos ¿Sí? Ahí, ya Vamos a hacer nuestras líneas verticales Para hacer referencias Para hacer el contorno de nuestros ojos Sí, para tener muchas referencias Para nuestros ojos Eh, ¿a cuál dibujabro? A Kid Bu A Kid Bu Dice, solo con esos trazos Sé que el dibujo te quedará Genial Gracias 898JB4N Por cierto, ¿cómo te llamas? Porque está muy difícil ese nombre ¿Qué onda? ¿Qué onda Pidea Vans? Hola Pidea Vans Bueno Ahora Nosotros vamos a hacer nuestras cejas ¿Sí? Nuestras cejas en este caso Son como las de un Goku Super Saiyan 3 ¿Sí? Como las de un Goku Super Saiyan 3 Entonces comenzamos por acá ¿Verdad? Comenzamos por acá arriba ¿Ya? Comenzamos por acá arriba Y hacemos eso ¿Ya? Hacemos eso Nada más Luego bajamos diagonal Bajamos diagonal Así Bajamos diagonal Acá Bajamos diagonal Así Muy diagonal Y aquí hacemos ya La partidura De nuestra primera ceja ¿Ok? Pero Perdón En mi país Es muy tarde Perdón Por no quedarme Tranquilo Yo sé que es tarde Dice Hola Choyi Hola Gracias por estar aquí Llegué tarde Recién estamos comenzando ¿Qué tal te pareció Mis dibujos bro? Muy buenos Pero hay que seguir practicando Dice Hola Alma Almaedit Almaedit 41 Gracias por estar aquí Chao Chao Alan Hola Me puedes saludar Saludos Almaedit Saludos Gracias por estar aquí Bueno Sigamos Ahora vamos a hacer nuestra otra ceja Hacer nuestra otra ceja ¿Sí? Hacer nuestra otra ceja Guiéndonos de nuestras referencias Que tenemos ¿Sí? De las líneas verticales ¿Cómo nos podemos guiar Con estas líneas verticales? O sea Podemos guiarnos aquí Que aquí La línea horizontal Pasa A la misma distancia que acá Entonces Así nos podemos guiar Por eso son muy importantes Estas líneas verticales Si no son por gusto Si son de mucha ayuda ¿Ya? Y tenemos nuestra segunda Ceja ¿Sí? Nuestra segunda ceja ¿Ok? Luego de eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestros ojos Si vamos a hacer nuestros ojos Que parten de aquí ¿Sí? Más o menos aquí Un poquito más a la izquierda ¿Ya? Diagonal ¿Sí? Diagonal Ahí Ya Ahí está nuestra primera ceja Pero para que nos haga mucho mejor Vamos a hacer una línea horizontal Como base ¿Sí? Aquí ponemos la regla Ahí Ponemos la regla Y hacemos una línea horizontal ¡Ay! No se quedó quieto Ahí ¿Ya? Ahí hacemos nuestra línea horizontal ¿Para qué? Para Este Para hacerlo muy simétrico Dice ¿Quién es Kid Bu? ¿Quién es Goku? Crítica Kid Bu Kid Bu Kid Bu es Dice ¿Cómo estás? En Instagram Estoy como dibujo para tacos igual O dibujo Arroba dibujo 69 Dice Milena Piram Pirakiev ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo a Kid Bu Bueno, seguimos Hacemos nuestro Nuestro ojo muy curvo ¿Sí? Nuestro ojo muy curvo Al estilo de Yamamuro De los 90 por supuesto Ya Y acá hacemos lo mismo Miren, con una regla Nosotros podemos medir Esta distancia que está aquí ¿Ven? ¿Sí? Es 0 O sea, miren De aquí hasta aquí ¿Sí? Es 0,5 0,6 milímetros Entonces ponemos acá Lo mismo 0,6 milímetros Y aquí hacemos una línea Entonces aquí ya hacemos Que va a ir nuestro Segundo ojo ¿Ok? Así ven Sirve muchísimo Sí Sirve muchísimo Ya hay ¿Ya? Y hacemos nuestro segundo ojo Ahora podemos medir la distancia de acá Miren La distancia que está aquí Aquí Hasta aquí Ya que son 1, 2, 3, 4 milímetros Y acá lo podemos medir igual 4 milímetros Por aquí ¿Ya? Por aquí Y ahí subimos ¿Sí ven? Para que nos salga mucho Más simétrico El dibujo muchachos Ya no es necesario Pero Si quieren un dibujo mucho más perfecto Así Así lo podrán hacer Te quiero Gracias Almerid ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo a Kid Bu? ¿Se parece a Gotenks o Gogeta? Sí Ajá Ahí sí se parece a Gotenks A Gotenks Sí ¿A Gogeta? No sé Porque Se pareciera así Digo que no he tenido las cejas así Todavía Bueno Ahora hacemos Nuestras Nuestras mejillas Que son como Son como unas ojeras Que le salen por aquí Así que son como unas ojeras Aquí ¿Ya? Ahí está la primera Y por acá la segunda Que son como ojeras Y ahí ¿Ya? Ahí Ya Ahí están nuestros Dos ojos ¿Sí? Supongo que este ojo Tiene que ser un poco más arriba Porque se está viendo Mucho más pequeño Que el otro ¿Sí? Ahí Ya Ahí Sí Ahí Ahí tenemos ya nuestros ojos Después de otro día Podrías hacer un Avengy De Chai Sauman O como se diga No sé de qué Neji Me estás hablando Perdón Me tengo que ir En mi país Son las 11 y media Directamente Gracias Entonces Le mando de gracias Por estar aquí Nos vemos En otro directo Se parece a Goku Todo se parece a Goku Bueno Y como ustedes saben Kid Bu No tiene nariz Entonces vamos a hacer Su 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 boca directamente Miren Hacemos nuestra boca Muy 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 curva Sí Muy curva Como es característico de él Ahí está Ahí está Nuestra boca Ok Busca una foto O algo Es de un anime Ya tendré que buscarlo Luego hacemos detalles De nuestra De nuestra boca Por acá Ya Ahí está Y vamos a hacer algunos detalles De Kid Bu Que es muy Muy arrugado Ese persona Ahí está Ya Y luego ya hacemos Nuestros ojos Mirándose el frente Con una mirada fría Sí Mirada fría Con un Con una regla Podemos medir La altura que está Nuestro ojo Entonces está por aquí Ahí está Ahí está Nuestro Kid Bu Es Main Bu Leyenda de Dragon Ball ¿Quién es la leyenda de Dragon Ball? Supongo que Kid Bu Ahí está Y ahí está Sí Ahí ya está quedando Nuestro Kid Bu Es Main Bu Es Kid Bu Es Kid Bu Muchachos Es Kid Bu Ya Ahí está muchachos Ya nuestra cara De nuestro Kid Bu Faltan las pupilas Adentro Faltan las pupilas De nuestros ojos Acá adentro Ahí está Sí Ahí Ya Luego le hacemos Los otros detalles Listo Ahora solo falta Hacer nuestras orejas Nuestras orejas Van a partir De aquí Miren De nuestras De nuestras Cejas que hicimos Vamos a hacerle Hasta acá arriba Y encontramos un punto Ese punto Ese punto Lo vamos a poner En el otro Lado También Con las reglas Para que nos salgan Muy simétricas Las orejas Y acá Sí Ahí Ahora vamos a hacer Nuestras orejas A partir de aquí Esta línea Que utilizamos Para los ojos De la base Subimos Subimos Así Subimos diagonal Luego un poco curvo Hacia arriba Un poco curvo Hacia arriba Y acá Unimos Acá unimos Ahí está Nuestra primera oreja Ok Ahí está Nuestra primera reja Luego hacemos Lo mismo Del lado derecho Del lado derecho Tratando que sea Muy igual Muy simétrico Así Curvo Hacia la derecha Ya Y luego Hacia arriba Y ahí están Nuestras orejas De nuestro Kit Bu Sí De nuestro Kit Bu Ya hacemos Los orificios Así un poco curvos Hacia Hacia adentro Y acá igual Un poco curvos Hacia adentro Ya Ahí está Luego eso que vamos a hacer Vamos a hacer nuestro cuello Vamos a hacer nuestro cuello Que es muy finito Por aquí Ahí está Y por aquí Ahí está Nuestro Kit Bu Hola Puedes hacer uno De Baku Wow Please Que es eso No No entendí Viva Dice Dice Alma Edit Listo muchachos Ahora que falta Falta hacer Nuestra cabeza Falta hacer nuestra cabeza Y ya acabamos Nuestro Kit Bu Y falta hacer nuestra cabeza Listo Luego de eso Que vamos a hacer Como hacemos Esta cabeza Miren Recuerden que esta 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 mina Esta diagonal De acá Para hacer nuestra cabeza Tiene que seguir Hasta acá arriba ¿Si? Y por aquí Y por aquí va a salir Más o menos Nuestra cabeza Lo mismo por acá Miren Esta diagonal Va a subir hasta acá arriba Y por aquí va a salir Nuestra cabeza Ya más o menos Por aquí Más o menos por aquí ¿Ya? Entonces nuestra cabeza Entonces nuestra cabeza Va a ser muchísimo Muchísimo Más arriba Que este círculo Que hicimos al principio Si Hola Alondra Gracias por estar aquí Me va quedando chingón Gracias Alma Edit Si Ya Pero antes Antes de hacer nuestra cabeza Nosotros vamos a hacer Nuestra cola Que él tiene pegada Allá arriba Eh En la cabeza ¿No? Vamos a buscar la mitad De esta De esta línea Que está de aquí Hasta la ceja Que es más o menos Por aquí ¿Ya? Y de aquí vamos a comenzar Nosotros a hacer nuestra cola Si Nuestra cola Que va hacia arriba Esa antena que tiene ¿Ya? Vamos a hacer una curva Desde aquí De aquí Más o menos A esta altura Donde queda esta ceja El detalle ¿Si? Entonces Hacemos nuestra curva ¿Si? Hacia arriba Si vamos a hacer nuestra curva Hacia arriba Así ¿Si? Y por acá Miren Tomamos la misma distancia Que esta Acá ¿Ya? Y subimos 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 Un poco curvo Un poco curvo Ahí por Por un lado Ahí está Ya Y bajamos Acá Ya Ahí está ¿Si ven? Y acá termina nuestra colita Aquí una bolita Ahí Ya Ahí está Rodeamos 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 Y ahí está Nuestra Nuestra cola Si Hacemos Por acá Recorregimos un poquito Y ahí Ok Ahí está Ya nuestro Keybook Solo dibujas Personaje No puedo dibujar Cualquier personaje No puedo dibujar cualquier personaje No puedo dibujar cualquier personaje Pero me gusta mucho Drumball Igual Listo muchachos Ahora ya solo nos falta hacer nuestra cabeza Partimos de aquí Partimos de aquí Miren como esto va hacia aquí arriba Vamos a hacer un poco más vertical ¿Si? Un poco más vertical Y subimos así Subimos así Subimos así Subimos así Y ahí ¿Ya? Ahí está nuestra cabeza ¿Si? Hacemos lo mismo del lado derecho Hacemos un poco más vertical esta línea ¿Si? Hacemos un poco vertical esta línea Más vertical Ahí ¿Ya? Y por aquí subimos ¿Si? Por aquí subimos ¿Si? Por aquí subimos Por aquí subimos Por aquí subimos Por aquí subimos Y voy a llegar hasta acá arriba ¿Si? Hasta acá arriba ¿Ya? Vamos a dibujar la cabeza Traspasando esa cola Para que vean que Para que vean la cabeza por detrás Y ahí que nos quede mucho más simétrica ¿Si? Para que nos quede mucho más simétrica Traten de hacerlo muy circular la cabeza Muy ovalada Hacia abajo ¿Ya? Miren muchachos Si se dan cuenta Si se dan cuenta Nuestra cola está quedando muy hacia la derecha Entonces podemos corregirle esa cola Y hacerla un poco más a la izquierda ¿Ya? Como estamos haciendo con lápiz No pasa absolutamente nada ¿Ya? Hacemos lo mismo Pero un poco más a la izquierda Y esto también lo hacemos Un poco más a la izquierda ¿Ya? Ahí está ¿Si? Es lo mismo muchachos ¿Ya? Y luego de eso Y luego de eso Vamos a hacer ya nuestros orificios Que van por aquí Primero por aquí Uno por aquí ¿Ya? ¿Ya? El otro por acá ¿Si? Si quieren utilizar regla Mucho mejor Para que les salga mucho más simétrico Ahí está Y ahí está Ya Ahí está Luego de eso Nuestro Otro por acá Y otro por aquí Son tres ¿Ok? Nada más muchachos Nada más Ahora sí Vamos a borrar las partes Que no nos interesan Bueno Vamos a repintarlo ya Sería repintarlo ¿Ya? Esperen un momento Que voy a buscarle Esfero negro Ahora sí Solo falta repintarlo Y ya está nuestro kit book ¿Si? Ya está nuestro kit book Facilito muchachos Es un textural muy fácil Muy fácil y práctico de hacer Listo Ahora vamos a hacer Vamos a repintarlo ¿Ya? Vamos a repintarlo Ahí está Primero por acá En la repintada Como les digo siempre También pueden ir corrigiendo Cositas que según ustedes No Y según yo No están bien Entonces pueden ir repintando cositas Repintando cositas Que ustedes ven Que no están bien O no repintando cosas Que no están bien ¿Qué pluma usas? Una Creo que es Big ¿Si? Creo que es Big Bueno Hacemos nuestros ojos Un poco más curvos Hacia abajo Ya para darle Un tono más Un tono más maléfico Un tono más curvos Un tono más curvos Como les digo Tienen que repintar Según ustedes Crean que el dibujo Quedaría mucho mejor ¿Ya? Con nuestras pupilas Ahí están nuestras pupilas Ahí ¿Ya? Y luego las ojeras De nuestro De nuestro De nuestro kitbook De nuestro kitbook Ahí está Ya No le voy a dejar muchachos Estos detalles Que están a los lados Para ver que tal Nos queda Ahí no más Lo voy a dejar Estos detalles acá No los voy a dibujar Si estos detalles aquí ¿Si? Y que Dice Sorprendido Pekka Grax No entendí eso Listo Luego de eso Vamos a hacer nuestra mandíbula ¿Ya? No está acá arriba Sino que está aquí Es donde llegan las orejas Unos menos ¿Ya? Luego hacemos ya Nuestra mandíbula Nuestra mandíbula Un poco más arriba Un poquito más arriba ¿Ya? Y como les dijo Les dijo Un poco más vertical Ah y aquí me pasé No era tan arriba ¿Ya? Ahí está Aquí está nuestro cuello Nuestro cuello Ahí ¿Ya? Luego de eso Que mostramos Nuestras orejas Por aquí parten Unos detalles así Y ahí Nuestras orejas Por acá lo mismo Una redita hacia arriba Así Y aquí Un poquito más arriba Las vamos a hacer ¿Ok? Como dijo Están chidos Solo con práctica Muchachos Estás bueno dibujando Eres bueno dibujando Gracias Alma Edith Axel Torres Gracias por estar aquí ¿Ya? Ahora muchachos Vamos a hacer nuestra cabeza Sí, nuestra cabeza Vamos a hacerla un poquito Más pequeña Sí, siento que está muy ancha Y así que vamos a reducirla Un poquito más Sí, vamos a hacerla Un poquito más acá ¿Ya? Vamos a reducirla un poquito más Así Y ahí ¿Sí? Miren Solo es pequeño el cambio Pequeño pero significativo Y acá hacemos lo mismo Le reducimos un poquito Sí, le reducimos un poquito Vamos a hacerla un poco más recto ¿Ya? Un poco más recto Ahí está Mía más o menos Así Y acá Ahí ¿Ya? Primero vamos a hacer nuestra cola ¿Sí? Vamos a hacer nuestra cola Vamos a hacer nuestra cola Que es un poco más a la derecha Aquí también vamos a Corregir un poquito ¿Sí? Vamos a corregir nuestra cola Nuestra cola Ahí Ya Y acá queda una bolita Así Una bolita Ahí Ya Y luego ya por acá sale nuestra cola Ahí Ahí Ya Ahí está nuestra cola ¿Ok? Y ya por aquí sale nuestra cabeza Un poco más pequeña Aquí abajo Ahí Y ahí ¿Ok muchachos? Ahí está Ahora solo faltan los orificios Los orificios Los orificios Así que los vamos a hacer un poco mejor así Ya es como miren Una curva Y encima un Un semicírculo Una curva Y ahí un semicírculo Una curva Un semicírculo Una curva Y un semicírculo Y ahí está ya nuestro kitbook Solo faltan las cosas De las orejas Así Ya le vamos a repintar los ojos Para que sea muchísimo Muchísimo mejor ¿Ok? Vamos a sacar Ahí vamos a sacar Vamos a borrar Vamos a borrar Será épico Será épico el mainboard Gracias Alonso Gracias por estar aquí Hola Arison Pan Gracias por estar aquí Arison Pan Ahí está nuestro kitbu Ahí está nuestro kitbu Por eso te los invito A suscribirse a mi canal de YouTube Ya que están por aquí Están en TikTok Vayan para allá Vayan Subo todo esto cultural Ahí está Soy tu fan Gracias Ar Ar Arison Gracias pan Gracias Arison Pan Hola soy Benja Gracias Benja Por estar aquí Ahora sí vamos a repintar los ojos Para que nos quede muchísimo mejor A repintar estos huecos Aquí Ahí Los huecos por aquí Para que sea mucho mejor el dibujo Ahí está Estos huecos por aquí Ya Y ahora solo faltan nuestros Ojitos De Majin Bu Ya Vamos a repintarlos de color negro Vamos a repintarlos de color negro Así Vamos a repintarlos de color negro Ahí está Ya Ahí está Luego ustedes le darán un mejor repintado Les quedará muchísimo mejor Estoy seguro Ya que lo van a hacer con mucha más paciencia Así que no hay que preocuparse Por ese repintado ahorita Ya Ahí está nuestro Kid Bu Ya Y luego por dentro Van a ir nuestros ojos negros Sí Ahí Ya Y acá igual Ahí Un poquito más grande por acá Y ahí está muchachos Nuestro Kid Bu Miren Soy de Ecuador amigo Soy de Ecuador Ahí está muchachos Nuestro Kid Bu Creo que nos quedó muy bien Creo que nos quedó muy bien Solo falta nuestra firma Ya Y por aquí podemos hacerle parte de su Musculatura Ahí Y parte de su trapezo Ahí Ya Bueno es que hacen a Kid Bu Ya acabamos muchachos Sí Creo que no nos demoramos casi Creo que 30 minutos muchachos Solo esto es un dibujo fácil Siguen el tutorial paso a paso Les aseguro que les saldrá igualito O mucho mejor que a mí Ya Chao y gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video Llegué tarde Max Gracias por estar aquí Igualmente Si llegaste tarde Posiblemente mañana me conecte Otra vez Chao gente Cuídense Gracias Alonso Nos vemos Chao chao No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Por ahí estaré subiendo Este video ya editado Y para los que son miembros Del canal Van a ver este video Así Paso a paso Chau 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 Gracias por ver el video.